Prepárate para el invierno en AEB Ibérica y Ecopel et Ávila. Grandes ofertas de otoño. Visítanos en Picolozano. Ofertas limitadas. Más de 3.000 personas abrazan la muralla para decir que se puede. En este lunes se celebra el Día Mundial contra el Cáncer de Mama, pero en Ávila la Asociación Española contra el Cáncer aprovechaba el fin de semana para teñir de rosa la ciudad. Y también, coincidiendo con esta efeméride, el Ayuntamiento y la Diputación se tiñeron de este color porque en este tipo de iniciativas cualquier gesto suma. Y por ello también hoy esta es nuestra imagen del día. Muy buenas noches, Ávila y Provincia, ¿cómo están? Es lunes 19 de octubre y, como saben, a esta hora la información llega aquí, a la 8. Ávila, vamos con titulares. La provincia se informatiza. 190 municipios avulenses gestionarán de forma electrónica sus expedientes administrativos gracias a una inversión de 72.000 euros de la Diputación para la puesta en marcha de un servicio de plataforma electrónica. Es el principal acuerdo adoptado esta mañana en Junta de Gobierno, pero no el único. Después se lo contamos. El próximo domingo, a las 12 de mediodía, marcha por el empleo contra la precariedad laboral y la pobreza. Esta mañana UGT y Comisiones Obreras presentaban esta iniciativa que se repite por cuarto año y a la que se suman otras muchas organizaciones. Pero en este informativo hay más asuntos de actualidad que contar. Seguimos con titulares. Ávila ha sido escenario este fin de semana del sorteo viajero de la Lotería Nacional, dedicado además al quinto centenario. Un sorteo que ha repartido 42 millones de euros en premios. El gordo, el 87.172, dotado con 600.000 euros, ha llevado la suerte a diferentes localidades españolas como Gijón, Santander, Madrid o Burgos. También les contaremos que Banque y la Fundación Caja de Ávila siguen apostando por lo social. Por ello conceden 10.000 euros a repartir entre 10 proyectos diferentes. Talleres, campañas de sensibilización o la creación de aulas con diversas actividades para personas con discapacidad aglutinan esas actividades. El próximo 29 de octubre se hará entrega a las asociaciones. Y en Página Deportiva el fin de semana nos deja derrota para la cultural deportiva cebrereña en tercera división y en su visita al campo del Tordesillas. Mientras, en el Adolfo Suárez se vivía el derbi provincial de la Regional de Aficionados. Contundente goleada del conjunto encarnado por 6 a 1 ante el Sotillo. Hoy hemos hecho un partido bastante serio, bastante bueno, con jugadas muy importantes y goles muy bonitos. Yo creo que es de agradecer lo que decíamos siempre, para que la afición baje al campo tenemos que jugar, que no se aburran a hacerlo bien. Y en baloncesto, Carrefour el Boulevard cae ante el simple Olivar por 93 a 80. De esta forma, los verderones anotan su primera derrota de la temporada con un choque irregular donde los ataques se impusieron a las defensas. Al final, 14 puntos separaron a los de David Mangas del Triunfo. Es la imagen de esta jornada de lunes, 19 de octubre, en nuestra capital. Un día marcado por los cielos cubiertos, especialmente a la primera hora del día, especialmente en la primera mitad de este lunes, en el que en la capital el mercurio ha oscilado entre una mínima de 11 grados y una máxima de 17. En la provincia, la mínima llegaba a Navarredonda de Gredos, 9 grados a las 8 de la mañana y la máxima a Candeleda, 21 a las 5 de la tarde. Se lo contábamos en titulares. Ávila se une a la gestión electrónica. Lo hace a través de una plataforma a la que se han adherido 190 ayuntamientos de nuestra provincia. Todo ello gracias al contrato aprobado esta mañana en Junta de Gobierno en Diputación. La Junta de Gobierno aprueba el contrato con la empresa Auloce para desarrollar la plataforma informática que permitirá a 190 ayuntamientos la gestión electrónica, centralizada y segura de todos sus expedientes administrativos. La suscripción se cierra por 72.600 euros al año. Es una herramienta que les permite la gestión electrónica, la gestión centralizada y sobre todo segura de todos sus expedientes administrativos. Beneficia directamente a los vecinos de todos esos municipios que también cuentan con una mayor seguridad jurídica y mayor agilidad administrativa. Desde el punto de vista inversor, se han aprobado varias licitaciones y autorizaciones de gasto. La más significativa, la primera certificación de obra de la carretera provincial AVP625 entre Vita y Herreros de Suso, por importe de 84.200 euros. Mientras, la Diputación certifica la inversión de 354.000 euros por parte de 33 municipios que se acogieron a la convocatoria para la contratación de auxiliares de desarrollo rural. Una figura que para los ayuntamientos y para la Diputación tienen la máxima trascendencia, puesto que son agentes dinamizadores en todos esos municipios, dinamizadores desde el punto de vista del empleo y la actividad empresarial. A esto hay que añadir 54.500 euros para 11 municipios dentro del Plan Extraordinario de Inversiones y más de 23.000 euros para 17 localidades para el Plan de Empleo Local. Ya con menor cuantía, se han aprobado poco más de 13.000 euros para 14 pueblos destinados a actividades culturales y 4.300 euros para cuatro localidades para deporte. Por otra parte, se ha iniciado el trámite de licitación para la póliza de seguro de toda la flota de vehículos de la Diputación. Un contrato por una cuantía de 134.000 euros con una vigencia de cuatro años. El Comité Ejecutivo de CONFAE con su presidente Juan Saborido a la cabeza ha sido recibido esta mañana por el consejero de Fomento y Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez Quiñones y por la abulencia Alicia García, consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades. El objetivo no era otro que poner sobre la mesa sus reivindicaciones en materia de infraestructuras y comunicaciones. Entre los temas que CONFAE ha planteado a Juan Carlos Suárez Quiñones y Alicia García ha sido el de las comunicaciones. La Confederación ha vuelto a reclamar la conexión con la A6 Dirección Madrid ante la necesidad, dicen, de que bajen los costes de los desplazamientos entre Ávila y la capital de España. Ante ello, el consejero de Fomento y Medio Ambiente ha asegurado que se están estudiando con el Ministerio de Fomento medidas de bonificación principalmente para vehículos pesados ante la inviabilidad de rescatar el peaje. Respecto a esta problemática, Suárez Quiñones ha asegurado que, vista la alternativa que propone CONFAE de mejorar la carretera AV500, la del Espinar, la Junta va a priorizar esta infraestructura con el objetivo de mejorar todo el trazado a lo largo de esta legislatura. Ante la decisión del Gobierno Central de llevar definitivamente a cabo la conexión entre Ávila y la A6 vía Valladolid entre 2016 y 2019, CONFAE ha pedido a la Administración regional que sea inflexible en esta exigencia. En cuanto al ferrocarril, el consejero ha recordado que en el próximo ejercicio y por parte del Estado se van a invertir 7,7 millones de euros para seguir continuando el itinerario con Madrid, sin olvidar los servicios con Valladolid y Salamanca. Eso sí, Suárez Quiñones se ha comprometido a llevar a cabo las gestiones necesarias para aprovechar las posibilidades de vía que deje libres la apertura de la nueva línea de Medina del Campo con el fin de que aumente la frecuencia de los desplazamientos entre Ávila y Madrid y disminuya la duración. El consejero también ha hecho hincapié en el esfuerzo que se está haciendo en el mantenimiento de carreteras y del servicio de transporte a la demanda o en el abono de transporte C2, utilizado a diario por trabajadores y estudiantes que viajan a Madrid. Una reunión positiva para CONFAE en la que también está dejado claro que hay que avanzar en el desarrollo del CILOG. Y los que también continúan con sus reivindicaciones son los sindicatos UGT y Comisiones Obreras. El próximo domingo a las 12 del mediodía organizan la Cuarta Vuelta a la Muralla por el Empleo contra la Precaridad y la Pobreza. Acompañados de varias plataformas avulenses, estos sindicatos han recordado el carácter reivindicativo de esta marcha que parte del Parque de San Vicente. En ella continuará además la recogida de firmas para solicitar al Congreso que legisle una renta mínima de 426 euros, que en Ávila beneficiaría a unas 8.000 personas que actualmente no pueden trabajar y carecen de recursos suficientes. Es un evento reivindicativo, o que nosotros queremos que sea un evento reivindicativo también de la mayor política que tenemos en nuestra provincia, en nuestra ciudad sobre todo. Y es el tema del desempleo. Se suman diferentes colectivos, con diferentes espacios de trabajo, pero con una inquietud clara. Si no hay crecimiento económico, si no hay crecimiento económico en nuestra ciudad y en nuestra provincia, no habrá posibilidad de progreso. Abrimos ahora la crónica política y lo hacemos de mano de la formación naranja. El próximo 1 de noviembre Ciudadanos tiene previsto celebrar en Ávila su comisión ejecutiva. De este modo, con Álvaro Rivera a la cabeza, dicha formación pretende iniciar su campaña en tierras abulenses como luglar emblemático de la España democrática y donde nació el artífice de la transición, Adolfo Suárez. Y mientras continúan las reacciones a los presupuestos de la Junta de Castilla y León para el próximo año, el proyecto del Partido Popular no convence a Izquierda Unida, que critica, entre otras cosas, que no haya una partida específica para empleo, que al mismo tiempo que estas inversiones no solucionan los problemas de la provincia. Los presupuestos no resuelven nada porque son ínfimos y no asumen los problemas actuales de la provincia de Ávila. Esta es la lectura que Izquierda Unida realiza ante la propuesta de presupuestos de la Junta para la provincia abulense. Unas cifras de inversión de casi 25 millones de euros que José Alberto Novoa, coordinador provincial de la formación de izquierdas, califica de alejadas de lo que necesita esta tierra. Una propuesta dice que no hace frente a la situación de falta de trabajo, de recortes sociales y ausencia de infraestructuras. Por ello, Novoa asegura que el PP vuelve a pasar por alto la necesidad de un plan de empleo y que de nuevo hay olvidos sistemáticos de la Administración regional respecto a la Bono E, la conexión por autovía con la A6, la Residencia Juvenil Arturo Duperier, el Hospital Comarcal del Tietar o la profesionalización y creación de un cuerpo de bomberos forestales. Seguimos en Crónica Política, aunque nos vamos ahora hasta el Ayuntamiento de Ávila. El Grupo Municipal Socialista incide en la necesidad de un plan de mantenimiento de los centros escolares de Ávila. Los concejales socialistas ya han hecho esta petición en más de una ocasión. Creen que dicho plan debe establecer las medidas que deben acometerse y siempre conforme al calendario académico. Aseveran que son muchas las quejas que ponen en evidencia la falta de previsión como ejemplo, el hecho de que los alumnos del Colegio Claudio Sánchez Albornoz estén sin calefacción y tengan que estar en clase con los abrigos puestos. Y mientras, nuevas generaciones del PP de Ávila con Rodrigo Méndez a la cabeza han celebrado su Junta Directiva Provincial. En ella, un total de 42 jóvenes han expuesto sus propuestas en cada área sectorial, así como las actividades a llevar a cabo en los próximos meses. Una asamblea en la que los presentes han mostrado su compromiso de seguir apoyando los intereses de la provincia y también la necesidad de regenerar la política. Entre los cambios que han quedado plasmados en este acto, el secretario general de Nuevas Generaciones, Antonio Jiménez, pasa a ser el responsable de coordinación de afiliaciones en la provincia. Cambiamos ahora de asunto y nos vamos hasta Burgos, donde el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha desestimado el recurso presentado por el que fuera secretario interventor del Ayuntamiento de Navacepedilla de Corneja. De este modo se cumplirá la condena que ya dictó en el mes de marzo la Audiencia Provincial. Eso siempre que no presente recurso de casación. La Audiencia Provincial de Ávila condenó el pasado mes de marzo por malversación de caudales públicos al exinterventor de Navacepedilla de Corneja, lo que conlleva cuatro años de prisión, siete de inhabilitación y a pagar a dicho ayuntamiento una indemnización de cerca de 15.000 euros. Una sentencia en la que se declara aprobado que en 2006 el secretario interventor del consistorio antes nombrado, en vez de abonar a una empresa constructora una cuantía de 14.990 euros por unas obras de pavimentación acometidas, confeccionó una transferencia de pago al portador contra la cuenta corriente del ayuntamiento. Pues bien, el condenado presentó un recurso, pero el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León lo acaba de desestimar. Eso sí, cabe recurso de casación. Pero nos vamos ahora hasta Nava del Barco porque la Guardia Civil ha imputado a un vecino de esta localidad. Lo ha hecho por quemar unas zarzas en una época de alto riesgo y provocar con ello un incendio que arrasó 8.000 metros cuadrados. El presunto autor de este delito de incendio forestal por imprudencia grave es un hombre de 75 años. Los hechos se produjeron el pasado 25 de septiembre en el paraje Alto de la Mata, como decimos en el término municipal de Nava del Barco. Poco a poco el quinto centenario se va cerrando en todos los ámbitos. Como ejemplo, este fin de semana el sorteo de la Lotería Nacional ha llegado a Ávila, al lienzo norte. Ahora, pensar en tu futuro te da dinero. Consigue hasta un 3% de tu aportación a tu plan de pensiones. Infórmate en tu oficina España Duero. Algunos agraciados recordarán este quinto centenario no por el número 500, sino por este otro. Este era el número ganador del primer premio del sorteo nacional de la Lotería del sábado. Felicitar a todos los agraciados, porque también les quedará en el recuerdo que en el año del centenario, además, ha sido muy repartido. Aunque no tocase nuestra provincia, muchos han sido los abulenses que han querido tener su décimo de la santa, con un aumento en ventas del 40% en la provincia. En la capital, en Ávila Ciudad, ha sido casi del 75%. O sea, que yo creo que todos los abulenses han querido tener su décimo y su reguardo de la santa de la Lotería. Pero también la sociedad abulense ha sido agraciada, puesto que Loterías y Apuestas del Estado ha sorteado un premio de 4.000 euros entre las asociaciones abulenses, cantidad que ha recaído en la Asociación de Terapia Asistida con Animales de Ávila. Pero antes de ese sorteo en el que veíamos al alcalde de Ávila, José Luis Rivas participaba de una recepción en el ayuntamiento. Y es que la nuestra ha sido la ciudad elegida por el alcalde de Miami, Tomás Pedro Regalado y Valdés, para terminar su gira por España. José Luis Rivas ha nombrado a Regalado como embajador de la ciudad amurallada. El regidor de Miami destacaba, por su parte, la importancia de tender puentes entre estas dos urbes. Y ha querido poner en valor la cultura hispánica, por cierto, que también se postulaba como sede de las edades del hombre. Un poco ignorada, que hay voluntad de parte incluso del sector privado para ser como auspiciadores de cualquier etapa de diputados. Para Ávila y en un día como hoy, como decía al principio, que estamos terminando este centenario, pues es un placer, desde luego, recibir a una personalidad tan importante como sea el alcalde. Y un apunte antes de abrir la segunda parte de este Tiempo de Noticias. Si ustedes han estado esta mañana por el centro de la ciudad, seguro que ya se habrán dado cuenta. La plaza Pedro Dávila se ha cortado al tráfico y estará así durante toda la semana por reparaciones en la calzada de la calle Cuchillería. A pesar de ello, se están facilitando el acceso a garajes, carga y descarga y a vehículo de personas con movilidad reducida. Enseguida hay más noticias. ¿Qué sería de las casas sin risas? ¿Sin esa película que tanto te gusta? ¿Sin esos chefs que cocinan en equipo? ¿Qué sería de las casas sin las personas que las habitan? Si las paredes hablaran, contarían historias increíbles. Mercamueble. Lo mejor está en casa. Mercamueble en carretera Ávila-Piedra Itá, a 15 kilómetros de Ávila. En este lunes 19 de octubre se celebra el Día Mundial contra el Cáncer de Mama, pero en nuestra capital este efeméride se ha adelantado al fin de semana. La sociedad abulense mostraba su apoyo a los afectados por esta enfermedad. En definitiva, Ávila se tiñó de rosa. Así han lucido el Ayuntamiento de la capital abulense y el Torreón de los Guzmanes, sede de la Diputación Provincial durante el fin de semana. De esta manera se mostraba el apoyo a las mujeres que padecen cáncer de mama. Es una enfermedad que no solo penaliza a la mujer, sino a todo su entorno familiar. Cada vez que hay un diagnóstico de cáncer, la verdad es que obliga a replantear toda la estructura familiar, todas las relaciones familiares. El domingo el rosa también daba color a la ciudad, con el abrazo a la muralla en el que participaron más de 3.000 vecinos e incluso Santa Teresa, en una muestra del compromiso con las enfermas y sus familias. Es sobre todo la solidaridad de este pueblo, de esta ciudad de Ávila, con tanta gente, siempre, pues en este caso, por una causa importantísima. Estamos hablando de una enfermedad que está llegando a todas las familias de una manera u otra, a través de sus miembros, de sus amigos, sus círculos más cercanos. Y desde luego debemos de sensibilizar a la población y a las principales instituciones. Movimientos como este son los que han logrado que la sobrevivencia del cáncer de mama sea mucho más alta que hace 20 años. Aunque la sobrevivencia haya aumentado, una de cada ocho mujeres padecerá esta enfermedad. Y por eso necesitan seguir contando con el apoyo de toda la sociedad. Y también este fin de semana, el sábado, las ONGs de Ávila se sumaban al Día Internacional de la Erradicación de la Pobreza. En el mundo hay mil millones de personas que viven con menos de un dólar y medio al día, especialmente en África subsahariana y en el sudeste asiático. Es el dato aportado durante la lectura de un manifiesto, seguida de un minuto de silencio y animación musical e infantil que sirvieron para sensibilizar a los abulenses sobre este problema. Pero no dejamos este apartado social. Banque y la Fundación Caja de Ávila se unen una vez más para conceder subvenciones a distintos proyectos y asociaciones abulenses. En total, 10.000 euros a repartir. En esta edición, los proyectos seleccionados afectarán de manera directa a más de 200 personas. Gracias a estos convenios, se becará a jóvenes de familias con dificultades económicas, se desarrollarán talleres de mantenimiento físico, habilidades sociales o empleo o campañas de sensibilización. La entrega de los 1.000 euros a cada asociación será el próximo 29 de octubre. Subvenciona con 1.000 euros 10 proyectos de 10 asociaciones que han sido presentadas en febrero del 2015 y que después de estudiarlas han sido seleccionadas. Complementan lo que es una estructura ya histórica y muy sostenida e importante con 17 asociaciones, pero que, como vemos, dan cabida también apoyo a asociaciones que realizan importantes trabajos, a lo mejor más puntuales, un poquito de menos dimensión, pero no menos relevantes. Y antes de abrir tiempo de deportes, nos vamos a la Universidad, a la Universidad Católica de Ávila, porque allí docentes y personal administrativo de distintos centros europeos se citan en estos días. Se trata de la segunda semana internacional Erasmus que organiza la UCABA. Habrá reuniones con los diferentes departamentos, clases impartidas en inglés y excursiones para conocer Ávila y el resto de la comunidad. El objetivo es intercambiar experiencias en torno al programa Erasmus+. El curso pasado, 30 alumnos de la UCABA obtuvieron estas becas y otros 35 eligieron la Universidad de Ávila para realizar sus estudios en España. Una semana que está orientada a que personal docente y administrativo de otras universidades e instituciones académicas que participan del programa Erasmus+, vengan a nuestra universidad, a conocer nuestra universidad y también a conocer España, por supuesto, Ávila, y también, bueno, pues eso, a tener encuentros de buenas prácticas y a ver cómo estamos haciendo de bien el programa Erasmus+. Es momento ahora para repasar la actualidad deportiva. Abrimos tiempo de deportes con baloncesto, con la primera derrota de Carrefour, el Boulevard, que caía ante el Simpli Zaraolivar de Zaragoza por 93 a 80. Los abulenses comenzaron dominando el encuentro, pero la lesión de ese birumbi hizo demasiado daño al cuadro dirigido por David Mangas. Pese a ello, los verderones no tiraron la toalla y se mantuvieron en el encuentro hasta mediado el tercer cuarto. A partir de ese instante, la remontada se convirtió en algo imposible ante el Simpli Olivar. Y también derrota para la cultural deportiva cebrereña en tercera división y en su visita al campo del Tor de Sillas, donde caía por 2 a 1. Mejor le fueron las cosas al Real Ávila en la Regional de Aficionados. Se disputaba el derbi provincial en el Estadio Adolfo Suárez y el conjunto encarnado vencía por goleada al Sotillo 6 a 1. Derbi abulense en la Regional de Aficionados que enfrentaba al Real Ávila contra el Sotillo en el Adolfo Suárez. Desde el minuto 1, el conjunto encarnado llevó la batuta del partido, teniendo las ocasiones más claras, aunque el Sotillo plantó cara en la primera media hora. Planteamos un partido, intentar ir arriba como visteis al principio, intentar tener alguna, intentar materializarla. No quiso entrar y Ávila tuvo más puntería. Sí que es cierto que ha pasado unos minutos. Pero finalmente se abría la lata. Félix de cabeza hacía el 1 a 0. Y seguidos llegaron el 2 a 0 Bra de Javito con un disparo desde la frontal y el 3 a 0 de Félix en una buena contra. Sí, evidentemente es lo que estábamos buscando. Fallábamos mucho, fallábamos mucho. Pero bueno, con el trabajo diario y rectificando cosas que vamos haciendo mal, como es la llegada a esa portería, que últimamente nos poníamos muy nerviosos, fallábamos mucho. Yo creo que hoy hemos demostrado que estamos mejorando mucho en eso. Así se marchaba el descanso. En la segunda parte el Sotillo gozó de un par de oportunidades, pero fue el Real Ávila por mediación de Toño el que marcó el 4 a 0. Zaka también se quiso sumar al festival goleador. Aspe conseguía el gol del honor para el Sotillo con un disparo impoluto. El debutante Garrido establecía el 6 a 1 final. Hoy hemos hecho un partido bastante serio, bastante bueno, con jugadas muy importantes y goles muy bonitos. Yo creo que es de agradecer lo que decíamos siempre, para que la afición baje al campo tenemos que jugar, que no se aburran a hacerlo bien. Victoria del Real Ávila que le permite acercarse a las posiciones de cabeza de la regional de aficionados. Por su parte, el Bosco de Arevalo empataba en casa del Club Polideportivo Salas a 1, al igual que el Montmentrán que recibía a la Arandina B. Y también en fútbol, el domingo fue el día del Colegios Diocesanos, en su apuesta firme por el deporte base. Más de 400 niños vestidos de amarillo y azul daban colorido a las gradas del Campos Antiespíritu, en la reunión de toda la familia del Colegios Diocesanos. Celebrar una jornada de inauguración, también celebrar en familia quizás, pues lo que es el club para nosotros y los valores que queremos transmitir. Un día que servía para presentar a los equipos de la categoría Aficionados, juvenil, cadete infantil, alevín, prebenjamín y escuela mini. Hoy es la foto de todos los jugadores, de todas las categorías, y la hemos aprovechado para hacerla a la vez que jugábamos contra el tiemblo el equipo del Diocesano AMS. Un evento que demuestra la apuesta del Colegios Diocesanos por el fútbol base y la importancia del deporte como herramienta educacional. Lo que tenemos que buscar es que los niños y luego los jóvenes hagan deporte para mejorar la calidad de vida, para todo, para su formación como persona. La mañana se cerraba con el partido que enfrentaba al Diocesano AMS contra el Tiemblo, del que disfrutaron y aprendieron los más pequeños. Vamos ya con las provisiones del tiempo para mañana. La lluvia seguirá siendo protagonista mañana en la provincia de Ávila. En el Valle del Corneja, el mercurio puede registrar una mínima de 5 grados en Piedra Itá y de 3 en Hoyos del Espino. En el Valle del Tietar, mínimas de 10 y 8 grados en Candeleda y Arenas de San Pedro. También habrá que sacar el paraguas en la zona del Tiemblo, el Barraco y las Navas del Marqués, donde habrá temperaturas de entre 5 y 18 grados. En Ávila Capital, misma tónica, con 5 grados de mínima. Ya en la zona norte, cielo totalmente cubierto en Madrigal de las Altas Torres y algún rayo de sol en Arevalo. De cara a los próximos días, la lluvia desaparecerá a partir del miércoles. Pues en el tiempo, como es habitual, nos vamos, aunque ustedes quédense, porque en pocos minutos, a partir de las 9 y media de la noche, arranca la jornada. Descansen y pasen una buena noche. AED Ibérica, nueva exposición. Nos hemos trasladado para ampliar nuestras instalaciones junto a Copelet Ávila, el mayor distribuidor de pellet de la provincia, para darle un mejor servicio. Más de 100 instalaciones realizadas. Ellos ya están ahorrando. ¿Y tú? ¿A qué esperas? Ahorra y cuida el medio ambiente. Utiliza Biomasa. Carpintería de aluminio Eliseo Sánchez. Más de 30 años a su servicio. Ventanas. Cerramientos de terrazas y porches. Cerramientos de piscinas. Cortinas de cristal. Mamparas de baño. Además, cambiamos tu bañera por plato de ducha en el día. Nuestro lema, el trabajo bien hecho. Oiga, señor, que se le está quemando su casa. Voy. Mira, 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 mira. Cuatro pipas son al aguasal y estoy ahí ya. Que la grúa se está llevando su coche. Acabo en un momento y estoy ahí. Son al aguasal, cuatro pipas. Oiga, que le llaman de Caja Rural Castilla-La Mancha para ofrecerle sus inmejorables servicios. Entonces voy. Qué mejor situación que estando en Caja Rural Castilla-La Mancha. A lo mejor comiendo pipas al aguasal. Pero en Caja Rural Castilla-La Mancha. Ahí ya lo bordas.